Hola, ¿qué tal? Soy Fernando. A continuación te explicaré mi honesta experiencia después de un año utilizando la tarjeta Spin by OXXO, la misma que es ofrecida por esta cadena nacional tan grande que es OXXO. De hecho, si no utilizas esta tarjeta y deseas utilizarla, te advierto que en el video te explicaré cosas buenas. Para empezar. Pero puedes utilizar mi código de referido que estás viendo en pantalla. Al momento de registrarte en la aplicación, puedes utilizar este código, te regalan dinero. Ahora, ¿cuál es mi experiencia después de un año? De hecho, yo no esperaba mucho de esta tarjeta en lo personal, ya que yo tengo experiencia con otros neobancos. Efectivamente, existen otras propuestas en donde no existan comisiones. Por ejemplo, es la tarjeta de HeyBanco, que en lo personal es mi favorita. Pero Spin by OXXO no se queda atrás. Lamentablemente, hay que ser honestos. El tema de las comisiones es un tema muy importante. Pero, en la realidad, la practicidad que te ofrece esta tarjeta es mejor que las desventajas que pueda llegar a tener, como el tema de las comisiones. Desafortunadamente, al hacer un pago en línea, al recibir algún depósito, al enviar más de dos transferencias en el mismo día, se generan comisiones. Evidentemente, sabiendo poder utilizar esta tarjeta, por ejemplo, la primera transacción al día es gratuita. O, teniendo la ventaja de que al recibir los depósitos en los OXXOs, la comisión es únicamente de cinco pesos, tomando en consideración que OXXO, esta empresa, parte del grupo FEMSA, en este caso, tiene la ventaja de ofrecerte una gran disponibilidad de sucursales en donde tú puedes hacer los depósitos. Perfecto si, por ejemplo, tienes un pequeño emprendimiento y deseas ofrecer servicios por internet, etc., y busques que te depositen en efectivo. Esta tarjeta es una muy buena opción, ya que cuenta con una gran disponibilidad. Otra ventaja que me pareció muy atractiva es la seguridad que tiene, ya que, afortunadamente, a pesar de que tú puedes bloquear la tarjeta en la aplicación, cuando se hacen cargos no reconocidos o cargos sospechosos, se bloquea la tarjeta por seguridad. Evidentemente, tienes que marcar para que te la desbloqueen, pero que tengas ese candado de seguridad ante situaciones de posible riesgo, esta tarjeta te puede ofrecer esa seguridad adicional. Recordemos que esta tarjeta, por parte de OXXO, tiene ciertos usos que tú podrías utilizar el día al día, ya que, al ser una tarjeta Visa, puedes utilizarla en cualquier establecimiento. De hecho, funciona muy bien. Lamentablemente, al día de hoy, casi todos los días aproximadamente de las 12 de la medianoche hasta las 5 de la mañana aproximadamente, no funciona la aplicación, aparece mantenimiento. Quiero creer que es un bloqueo que hacen preventivo para evitar fraudes, ya que, ¿qué estarías haciendo tú a las 3 de la mañana? Utilizando tu tarjeta. Estarías muy posiblemente durmiendo y ellos bloquean la tarjeta, yo creo que para evitar estafas por internet. Así que, ¿la recomiendo sí o no? Mi respuesta es sí, pero bajo la condición que tú tomes en consideración las cosas negativas, como es el tema de las comisiones, el tema de que la disponibilidad de la tarjeta, al menos por las noches, no está completamente disponible y que tomes en consideración que cosas positivas, por ejemplo, es que puedes tener el plástico prácticamente en cuestión de minutos, solo es cuestión de ir al Oxxo más cercano y adquirirla. Así que, espero que te haya gustado este video. Mi experiencia fue muy grata. Este video no es patrocinado ni nada, simplemente es mi opinión personal. Yo he tenido experiencias negativas con otras tarjetas, como fue el caso con la tarjeta fondeadora, la cual no tiene cajeros y lamentablemente no se puede retirar y las comisiones son altísimas. También es el mismo caso con tarjetas como Albo, Klar, etcétera, otros neobancos, estas fintech, que ofrecen las tarjetas digitales. Así que, ¿Spin by Oxxo es una opción atractiva? Sí, pero hay que tomar en consideración todos los aspectos que mencioné anteriormente. Espero que te haya gustado este video. Recuerda suscribirte. Hasta un próximo video. Adiós.